Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Rosco y el día de hoy voy a compartir contigo tres problemas que comúnmente tiene el hispanohablante a la hora de aprender inglés y también tengo la solución para cada uno de ellos. Llevo ya 10 años en la enseñanza del idioma y como profesor de inglés yo me topé con todo tipo de alumno, alumnos que aprendían muy rápido, alumnos que simplemente no lograban salir del nivel básico y mi especialidad fue tratar con aquellos a los que más se les dificultaba el idioma inglés para personas que son muy tímidas, que no se animan a hablar, a expresarse y hoy voy a compartir contigo estos tres problemas y también estas tres soluciones para que aprender inglés sea hasta 10 veces más fácil. Así que si estás listo, vamos a comenzar con el problema número uno. El problema número uno que enfrentan muchos hispanohablantes a la hora de aprender inglés es el problema de la traducción. Así es, el problema de la traducción es uno de los primeros problemas que empieza a enfrentar este tipo de alumno que normalmente no logra tener esa seguridad en sí mismo para expresarse en el idioma inglés porque en muchas ocasiones quiere decir algo y no se da a entender. Eso provoca vergüenza y hace que sea más difícil intentar expresarse o hablar con algún nativo la próxima vez. Pues bien, vamos a ver cómo vamos a eliminar este problema de traducción. Bueno, vamos a empezar por ver algunas diferencias del idioma inglés. Algo importante que debes saber es que el idioma inglés casi nunca se puede traducir palabra por palabra sino más bien debe de ser interpretado. Vamos a ver unos ejemplos de lo que estoy hablando para que quede más claro este concepto. Por ejemplo, voy aquí a formular tres preguntas. Tres preguntas básicas que de seguro ya conoces. La primera es en you. Vamos con una segunda que sería how about you. Esta es una segunda pregunta y vamos con la última. Esta última es muy similar a la anterior y viene siendo what about you. Como podemos ver estas tres preguntas, aquí empieza el problema de traducción. Por ejemplo, si queremos darle traducción a la primera en you basta con traducir el significado de la palabra and que quiere decir y. O sea que aquí tenemos una traducción literal y sería y y después hago la traducción de la palabra you y tenemos tú. Como puedes ver, aquí fue muy sencillo darle traducción. Así que en you quiere decir y tú. Ahora, pero ¿qué pasa cuando vamos con la segunda? Que tenemos how about you. ¿En cuántas ocasiones no hemos agarrado un listado de palabras sueltas para aprender vocabulario? ¿Verdad que sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que la palabra how es traducida comúnmente como decir como o sobre. Entonces, si queremos dar una traducción literal de la pregunta how about you, literalmente, nos encontraríamos con la siguiente traducción que sería como. Vamos a empezar traduciendo. Sería como. About. Sería acerca de. O sobre. Tendríamos como. Acerca. Y acerca de. Y por último, tenemos la palabra you que quiere decir tú y sería tú. Así que en nuestra pregunta, si hacemos una traducción literal de how about you, tendríamos como. Acerca de tú. Como puedes ver aquí ya la traducción ya empieza a sonar un poquito extraña, ¿no? Vamos a ver esta última, la de what about you. Aquí si empezamos a traducir palabra por palabra, sabemos que la palabra what quiere decir que o cual. Entonces, empecemos con what, que sería que. Y luego tenemos about, que quiere decir acerca de o sobre. Esto traduciéndolo de manera literal. Entonces, tendríamos que, acerca de. Y luego tenemos el pronombre you, que quiere decir tú. Entonces, aquí ya tenemos nuestras traducciones. de what about you, tendríamos como traducción literal, qué acerca de tú. Como puedes ver en español, casi te puedo garantizar que nunca en tu vida has llegado con otra persona y le has dicho, qué acerca de tú. Tampoco le has dicho, cómo acerca de tú. Como puedes ver, este es un problema muy común. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de situaciones? Aquí viene la respuesta para evitar este problema de traducción. Simple y sencillamente, lo que debemos de hacer es interpretar el idioma inglés. ¿Y cuándo es que vamos a interpretar? ¿Cómo saber cuándo se interpreta? Bueno, normalmente vamos a interpretar el idioma inglés cuando una traducción literal suene extraña. Entonces, aquí vamos con la interpretación. Voy a borrar aquí estas líneas de aquí para darle una interpretación. Ahora sí. Aquí en la primera estuvo muy sencillo porque fue palabra por palabra y esa estructura estadounidense existe en el idioma español. Por eso fue fácil traducir, perdón, en you. ¿Qué quiere decir? ¿Y tú? Ahora, esta pregunta de How about you? la misma respuesta es que la de arriba. Tienen el mismo significado. Así que entonces, en inglés tenemos una manera de decir ¿Y tú? y How about you? es igual a y tú. Exactamente lo mismo. Y también tenemos la de What about you? Esta también es igual a y tú. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Que en you, How about you? y What about you? tienen el mismo significado y son intercambiables. O sea que podemos decir en el idioma inglés hay tres maneras de decir ¿Y tú? Mientras que en español usamos únicamente ¿Y tú? Por ejemplo, voy a ir al parque ¿Y tú? Aquí podemos decir I'm gonna go to the park and you o I'm gonna go to the park How about you? También I'm gonna go to the park What about you? Como puedes ver, esas tres maneras diferentes de decir ¿Y tú? Existen en inglés sin embargo en el idioma español no existen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Comúnmente empezamos a desarrollar la habilidad de interpretación con un profesor que nos esté enseñando. Empezamos poco a poquito porque el idioma inglés tiene estructuras diferentes a las del idioma español. Esas son algunas de las diferencias. Por eso es que a veces se hace difícil aprender el idioma inglés porque nosotros queremos traducir palabra por palabra porque ya por años quizás o meses hemos aprendido listados de vocabulario suelto y ¿qué es lo que hace nuestro cerebro normalmente? Bueno, nuestro cerebro cuando quiere formar una frase en el idioma inglés lo que hace es pensar de español de su lengua natal de español al inglés usando la estructura del español y simplemente traduce palabra por palabra y así es como empezamos nosotros a formar frases sin sentido. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se forman estas frases que aparentemente es inglés hablado sin embargo como esa estructura no existe no es entendible para el estadounidense. Vamos a ver esa parte. Bien, continuamos viendo el problema de traducción. Ahora vamos a ver este problema que se presenta cuando nosotros hemos estudiado algún listado de palabras sueltas y su traducción literal del idioma inglés. Por ejemplo, en español imaginemos que fuimos a una fiesta y la persona nos pregunta ¿cómo te la estás pasando? Y nosotros queremos decir me la estoy pasando bien entonces voy a poner me la estoy pasando bien. Ahora, si hubiéramos estado o si estuviéramos en una fiesta que nos hizo una invitación nuestro vecino estadounidense y nos pregunta ¿cómo nos la estamos pasando? Y quizás nosotros tenemos un extenso vocabulario aprendido y entonces empezamos ok, déjale digo que me la estoy pasando bien y empezamos con la traducción de palabra por palabra. Para empezar aquí ya vamos a empezar con una frustración porque la palabra me no existe como tal en el idioma inglés entonces vamos a darle traducción a la que sigue que es la palabra la la sabemos que se dice the ahora sigue la palabra estoy estoy sabemos que se dice I'm que es la contracción de I am y tenemos la palabra pasando que sería passing estamos recuerden que estamos traduciendo literal para que vean que no funcionan estas traducciones literales y por último tenemos la palabra bien que esta sería well ahora cuando nos pregunte el estadounidense que cómo nos la estamos pasando si nosotros pensamos de español a inglés para formular una frase tendríamos that I'm passing well aunque parece que estoy hablando inglés no se entiende el estadounidense no puede entender si yo le digo that I'm passing well porque esa estructura no existe en el idioma inglés y para ello ahorita les voy a poner un ejemplo aquí tenemos that I'm passing well que no es entendible esto este problema se dio porque la pensamos de español a inglés usando estructuras propias de nuestra lengua natal ahora voy a ponerles un ejemplo de cómo aunque sea español no pueden entender si usamos una estructura estadounidense ahora voy a invertir aquí si por ejemplo yo te pregunto ¿quién está estudiando ir afuera con? quizás dijiste ¿qué? te lo pregunto una vez más ¿quién está estudiando ir afuera con? si observas es muy difícil entender lo que te estoy diciendo aunque es el idioma español ¿y por qué no lo entiendes? muy fácil porque ahora yo hice una traducción literal del inglés al español usando la estructura estadounidense vamos a ver lo que yo pregunté lo que yo pregunté fue ¿quién está estudiando a ir afuera con? ¿quién está estudiando a ir afuera con? ¿quién está estudiando ¿quién está estudiando ahora vamos a ver la traducción literal de esta estructura propia del idioma inglés que no existe en el idioma español sabemos que who quiere decir ¿quién? así que voy a escribir ¿quién? are sabemos que quiere decir estás ¿quién estás? ahora you quiere decir tú ¿quién estás tú? going to sabemos que es ir oyendo por el ing ¿quién estás tú yendo? y luego tenemos la palabra go que es ir out quiere decir afuera ir afuera y tenemos por último la palabra with que quiere decir con ahora si yo traduzco who are you going to go out with terminaríamos con la traducción ¿quién estás tú yendo ir afuera con? como puedes ver sería muy complicado nosotros aunque sea español poder entender esta frase esta pregunta lo mismo pasa si hacemos de español a inglés si yo quiero traducirme la estoy pasando bien literal palabra por palabra termino diciendo that I'm passing well que esa estructura no existe en inglés y por lo tanto el estadounidense no la puede entender lo mismo pasaría de inglés al español si hago la traducción de who are you going to go out with tendríamos ¿quién estás tú yendo ir afuera con? como puedes ver se complica y esta es la parte que frustra frustra normalmente al hispanohablante como les digo para evitar este problema de traducción lo que tenemos que hacer es interpretar ¿y cómo lo hacemos? bueno si yo me enfrento con la pregunta who are you going to go out with y cuando yo hago mi traducción palabra por palabra encuentro la traducción ¿quién estás tú yendo ir afuera con? desde ese momento me doy cuenta que esa estructura no existe en mi idioma español entonces ahí es cuando vamos con el profesor y le preguntamos teacher ¿qué quiere decir? no una palabra suelta no pregunten ¿qué quiere decir? are o ¿qué quiere decir? go out no pregunten como vimos que la estructura no tiene sentido vamos a preguntar por toda la pregunta completa teacher ¿qué quiere decir? who are you going to go out with para que el profesor pueda darles la interpretación de esa pregunta ¿qué quiere decir entonces? who are you going to go out with quiere decir ¿con quién vas a salir? o sea si observan nosotros en español imagínense que su hijo va a salir y de repente ¿con quién vas a salir? o ¿con quién vas a ir? ¿no? es lo que diríamos nosotros en español sin embargo en inglés la estructura es la que mostré previamente entonces aquí simplemente le preguntan teacher profesor ¿cómo le digan? señor Orozco profesor Orozco ¿qué quiere decir? who are you going to go out with y ya el profesor les diría quiere decir ¿con quién vas a salir? de esa manera cuando una estructura no existe en nuestro idioma español lo que hacemos es que tenemos que memorizar toda la pregunta o toda la frase completa y su significado interpretativo lo mismo pasa por ejemplo si yo quiero decir me la estoy pasando bien en inglés normalmente decimos I'm having a good time que si traduzco literalmente palabra por palabra I'm having a good time la traducción sería estoy teniendo un buen tiempo o un bueno tiempo tampoco hemos dicho jamás como nosotros como hispanos nunca hemos dicho estoy teniendo un bueno tiempo como pueden ver si se enfrentan con esa frase I'm having a good time y la traducen y les aparece estoy teniendo un bueno tiempo inmediatamente se dan cuenta de que esa estructura no existe en español y por lo tanto su significado no es tal cual para esto le preguntan teacher que quiere decir I'm having a good time y ya el profesor les va a decir me la estoy pasando bien ¿por qué? porque no les va a traducir palabra por palabra sino que más bien se les va a interpretar el significado de todas las palabras en conjunto de esta frase o de la pregunta como puedes ver ahí está la solución para que tú puedas darte cuenta que aprender inglés no es tan complicado porque es más difícil nosotros los hispanos como alumnos del idioma a veces hacemos que aprender sea difícil sin embargo cuando nosotros tenemos un buen curso de inglés por ejemplo en mi caso yo les había mencionado anteriormente que mi especialidad son aquellos alumnos a los que dicen que se les dificulta mucho el inglés que se les dificulta mucho la pronunciación que se les olvida el inglés cuando lo estudian estas personas que ya prácticamente han decidido que el inglés no fue para ellos son a los que yo me enfoco y les demuestro lo contrario porque he tenido cientos de alumnos en estos 10 años de experiencia que llevo y he logrado convencer a la gran mayoría que ha dicho no es que yo ya no voy a aprender inglés simplemente esto no es para mí yo los he retado y les digo yo te voy a convencer y te voy a demostrar que si tienes la capacidad no importa la edad que tengas no importa el nivel de inglés que actualmente tengas eso es lo que menos importa ¿por qué? porque si nos enseñan el idioma inglés como debe de ser para nosotros los hispanohablantes resulta ser muy fácil ¿qué será más fácil? grabarte de que I'm having a good time quiere decir me la estoy pasando bien o traducir palabra por palabra yo sé que tienes la respuesta es obvio que es mucho más fácil grabarnos toda la frase completa y su significado y ya no nuestro cerebro ya no tiene que pensar palabra por palabra así que le estás diciendo le estás ayudando a tu cerebro a evitar ese problema de traducción simplemente interpretando el idioma en el siguiente video vamos a ver más problemas comunes y también les voy a dar la solución para que ustedes puedan aprender inglés fácilmente vamos a ver también el problema de la fluidez pero eso lo veremos en el siguiente clase hasta luego ologie la selección 6 2 7 5 y 6 6 9 10 9 10 Gracias. 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 Gracias.